Bueno, mis amores, para los que están preguntando por mí desde hace rato, tengo desde el lunes metida en la casa, me desprendí del teléfono, limpieza profunda y a fondo, bueno, mírenme la pinta de ama de casa, siempre la limpieza me encanta, todo pulcro, todo impecable. Entonces, bueno, los dejo para seguir en mis actividades, por eso no estoy conectado, así que no puedo agarrar el teléfono porque si no pierdo tiempo. Pero bueno, quería informarles. Entonces, lamento mucho, por cierto, ahorita estoy lavando uno de los baños, mi casa está hecha un desastre, no he parado de limpiar, no he parado de remover energías, de sacar peroles, de botar las cosas viejas que no sirven, de lo que pasó ayer, en medio de la limpieza y de estar metida en la casa, pues, se me pasó por completo el acontecimiento de ayer. Era de esperarse, todos lo sabían. El abuso de poder, la injusticia, wow, de limpiar, de acomodar, parezco una loquita. Esta es la cara que tenemos todos cuando limpiamos y acomodamos, ¿no? Esto es una de las cosas que me encantan, soy perfeccionista, me encanta el autoritarismo y para ustedes contar todas las cosas que estamos viviendo en Venezuela desde hace muchos años, no es ahora, desde hace muchos años. Es una locura, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con todo este desastre. Estoy 100% en contra del abuso de poder, estoy en contra de la situación que estamos viviendo en el país. Lamento mucho no haber estado ayer con ustedes allí, agarraditos de la mano, pero como les digo, me desconecté 100% y ahorita que me escribió mi club de fans de Puerto Rico, preguntándome que dónde estaban, que estaba la gente preocupada, pues decidí grabarles este videíto, ¿ok? No aguanto las manos, miren mis sueñas para que tengan una idea de cómo voy. Mis sueñas dan asco, mis manos están rotas, ¿ok? En este estado todos estos días, mis manitos rotas, pues ni les cuento los pies, mejor ni se los muestro. Entonces, pues nada, quiero que sepan que estoy metida en la casa 100% limpiando, pero estoy 100% en contra de lo que pasó ayer. No sé qué abuso, de verdad, ya es descaro, es caretable a esta gente, a este gobierno, que definitivamente se burla cada vez que pueden los venezolanos. Bueno, y mientras limpiamos, no teníamos tiempo de salir, nos antojamos de una hamburguesita, y bueno, restaurante nos consintió. Gracias, mis amores, los quiero, la mejor del mundo, hamburguesitas. Gracias, mis amores. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Steppa! ¿A dónde? ¡Epa! 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 ¿Estás grabando? ¡Epa! Voy a hacer un arrocito con pollo y hoy pasé todo el día corriendo gracias a Dios cuento con mi gente de Libre Express que me manda carne, huevo, pollo, jamón, queso los aliñitos también yo ya los monté ellos me mandan todas estas cositas a la puerta de la casa y así yo siempre tengo pues todo mucho más fácil no me da chance de salir a la calle entonces pues lo pido a la casa y siempre tengo todo como a la mano para llegar corriendo estas cosas que estoy haciendo entonces entonces si ustedes necesitan sobre todo los que viven fuera de Venezuela si necesitan limpiar para sus familiares pollo, carne, huevo, jamón, queso uy, la cebolla me está haciendo llorar lo pueden hacer con la Li Deliver Express y ellos te ponen todo lo que necesites en la puerta de tu casa por cierto estos 8 días de limpieza profunda usé todos los productos también tienen productos de limpieza la Li Deliver Express y y y y y y y y y